En el Jardín Botánico Ingeniero Forestal Lucas Roig se cultivan un número importante de árboles y arbustos nativos. Por flora autóctona o nativa se entiende la composición florística propia de una región o país que crece salvaje sin tipo de cultivo alguno. Por lo tanto, con el estudio de los árboles autóctonos de Santiago del Estero se está haciendo referencia al conjunto de árboles que crecen en forma espontánea en el territorio provincial, adaptados a las particularidades del suelo y del clima y sin que se produzca la intervención del hombre para su desarrollo. Se incluyen en este libro descripciones de familias botánicas, algunos géneros más representativos de la flora local y especies arbóreas autóctonas de la provincia. En las descripciones se emplean caracteres morfológicos observables a simple vista y se proponen en algunos casos claves de géneros y especies que hacen posible su reconocimiento. Para cada especie se presentan descripciones, nombres locales y científicos, imágenes y mención de los usos populares más frecuentes registrados en Santiago del Estero. La etnobotánica es la ciencia que se encarga de describir las relaciones hombre-planta, permitiendo la recuperación y el estudio del conocimiento que diferentes grupos sociales han tenido y tienen sobre las propiedades de las plantas y su aplicación en distintas prácticas sociales. En Santiago del Estero existe una rica y vasta tradición ancestral acerca del uso de las plantas de su flora con diferentes propósitos. El bosque santiagueño es un importante proveedor de recursos que son empleados en la reproducción de prácticas sociales y productivas. Numerosas especies de la flora local como el mistol, el algarrobo, el chañar, la tusca o el quimil adquieren importancia como follajeros para el ganado o por ser utilizados en la alimentación humana. Sea que se aprovechen sus frutos en forma directa, se preparen comidas o sirvan para saborizar platos tradicionales, como por ejemplo el orégano del monte o el ají.